Vamos a conversar ahora con Alexandra Ames, ella es analista de políticas públicas y jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Lima cumple hoy 18 de enero, 487 años de fundación. ¿Hay que seguirla llamando Lima la Horrible? Yo le cambiaría la Lima la Horrible por Lima la Desigual, ¿no? Creo que se habla mucho de que Perú es un país bastante desigual, pero poco reflexionamos acerca de las desigualdades de Lima, en donde más bien estas desigualdades nacionales están sumamente afianzadas, arraigadas y evidenciadas en la capital, ¿no? Están justamente los que más tienen y también aquellos que se han visto forzados a migrar a la ciudad y que no necesariamente han alcanzado adecuadas condiciones de vida como ellos hubiesen esperado, ¿no? Todavía tenemos varios indicadores socioeconómicos y brechas sociales, ¿no? Por cerrar. Nos podemos sentir orgullosos cuando decimos que el 96% de la población limeña tiene acceso a agua potable, pero detrás de ese 96% se esconde la continuidad de la entrega de este servicio, el número de horas entregadas, y además invisibiliza también a ese 4% que estamos hablando casi alrededor de poco menos de 400.000 personas, que no es poco, ¿no? Entonces, si hablamos de indicadores sociales del país, la ciudad que más pobres tiene y que más personas que están en situaciones de baja calidad de vida están justamente en Lima, ¿no? Al ser la ciudad más poblada del Perú. Entonces, ustedes desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífica han preparado un cuadro que segmenta muy bien a la ciudad de Lima. Te pediría que nos lo explicaras, no sé si lo podemos poner, Patricio, por favor. Es el cuadro donde aparece Lima con varios colores. Sí, nosotros lo que hemos hecho es hemos pintado el mapa distrital de Lima Metropolitana, en donde hemos clasificado, reclasificado, digamos, los niveles de índice de desarrollo humano, que es el índice que trabaja las Naciones Unidas, en donde podemos ver, pues, como justamente lo verde, digamos, en donde estamos hablando de índices, niveles de índices de desarrollo humano altos, están justamente en el centro de la ciudad, lo que nosotros conocemos precisamente como Lima Moderna, pero alrededor de ella esto se torna amarillo y alrededor este tercer anillo se torna de naranja, ¿no? Entonces, necesitamos que también la gestión municipal limeña tenga un enfoque territorial y pueda acercar a estos distritos que se encuentran justamente en la periferia de la ciudad para asegurar una conexión que permita no solamente menos tiempo en el servicio del transporte, sino también en el cierre de brechas de otros servicios. Acabo de mencionar el de agua, pero el de internet hoy es sumamente importante, ¿no? Antes se consideraba, de alguna manera, un servicio adicional, de lujo, para esparcimiento. Hoy es un servicio esencial para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan conectarse y acceder a educación, para que los trabajadores puedan conectarse y acceder al empleo o a espacios de productividad, ¿no? Entonces, urge empezar a mirar la entrega de los servicios a través de este mapa desigual que tenemos. El empleo formal no ha cambiado, el empleo informal ha aumentado un poco. Y bueno, básicamente las zonas de Lima donde el índice de desarrollo humano es más alto, de 788, de puntos 788 a más, estoy viendo, si no me equivoco, son Pueblo Libre, San Miguel, Macadalea en el Mar, San Isidro, Surquillo, Miraflores, Barranco, Surco, La Molina y San Luis. A partir de ahí, cae, ¿no? Así es, a partir de ahí ya empiezan a caer los niveles de índice de desarrollo humano. Ahí están solamente las variables que toma las Naciones Unidas para catalogar qué cosa es el IDH, que básicamente está vinculado con años de escolaridad, que son niveles de estudios alcanzados, ingreso mensual per cápita, esperanza de vida al nacer, y el promedio de la gente en función al nivel educativo máximo alcanzado, no solamente en términos de años, sino si llegó a primaria, secundaria, educación superior, etc. Pero alrededor de este mapa nosotros hemos colocado algunos otros indicadores adicionales, y más muy abajo, en la esquina derecha, se encuentra, por ejemplo, el de pobreza, en donde vemos que en el 2019 teníamos 14% de pobreza, éramos el lugar del país con menos niveles de pobreza, no necesariamente menos número de pobres, como ya lo expliqué, pero éramos el lugar con menos niveles de pobreza, y en el 2020 esto ha crecido considerablemente y la cifra casi se duplicó. Casi se ha duplicado. Justamente por el cierre de los mercados, ¿no? Entonces la tendencia natural, o lo que podrían argumentar los economistas tradicionales, es que la tendencia natural justamente frente a esta situación, esta contracción económica que hemos vivido, y el desplome, digamos, de la economía, y la proliferación del número de pobres, lo que se explicarían algunos economistas tradicionales, como digo, es que la apertura de los mercados, la mera apertura de los mercados va a ayudar a recuperar por sí solo estos niveles de pobreza. Sin embargo, desde mi sesgo, más de especialista de políticas sociales, sin duda hay secuelas que mirar, y lo otro es que no estábamos bien en el 2019, era este 14%, era una cifra que casi no se movía, no se había movido en los últimos 9, 8 años, era el tema de pobreza urbana, era un tema casi muy poco tocado por los tomadores de decisión, nos hemos concentrado en hablar de pobreza rural, porque evidentemente los niveles, la incidencia de pobreza se encuentra mucho más fuerte en términos porcentuales, sin duda, y los programas sociales se han concentrado en eso, lo cual creo que ha sido un paso importante, pero ya un par de años antes de la pandemia se había empezado a hablar de la necesidad de establecer estrategias contra la pobreza urbana. Si las hubiéramos implementado, Raúl, antes de la pandemia, yo te aseguro que no hubiéramos caído tanto como caímos ahora. Lo hubiéramos amortiguado, dices tú. Exactamente, porque la salida de la pobreza, o la salida exitosa de la pobreza, es cuando uno ya no corre el riesgo de retornar nuevamente a esta situación. Entonces, no es que hemos salido exitosos de este crecimiento, de salida de la pobreza, porque cuando nos damos cuenta de que existe una clasificación más allá del pobre no pobre, y que en el medio nos encontramos con esta población vulnerable, ausente de una red o de un sistema de protección social que contenga justamente a la gente frente a los choques adversos, frente a las crisis, la ausencia de esto es que la gente justamente se cae. Entonces, esa tarea ya no le corresponde al mercado, sino al Estado. Entonces, desde la gestión municipal se puede hacer mucho también por restablecer, reestructurar o diseñar nuevamente una red adecuada para eventuales catástrofes que podamos tener, no solamente económicas, sino también naturales. Bueno, por ejemplo, el tsunami, digamos. Claro. Bueno, otra cosa que me viene a la mente viendo el mapa que ustedes han planteado no tiene que ver necesariamente con la información que incluye el mapa, sino con la estructura, con la, digamos, demarcación política de Lima. Es absolutamente demencial la cantidad de distritos, lo segmentada que está Lima, y es una ciudad, una megalópolis, de millones de personas, dividida en pequeños distritos, lo que la hace ingobernable. No sé qué les parece a ustedes desde la Escuela de Gestión Pública. Sí, definitivamente los esfuerzos por la gobernabilidad en una ciudad en Lima son mucho mayores que en otras capitales de América Latina. Si miramos a nuestros países vecinos, por ejemplo, Buenos Aires, Santiago, Colombia, ¿qué tienen estas ciudades que acabo de mencionar? Perdón, en Bogotá. ¿Es que tienen en común estas ciudades que acabo de mencionar en comparación con Lima, digamos? Estas ciudades tienen un solo gobierno metropolitano. En Lima tenemos un gobierno metropolitano y 43 reinados que pueden hacer lo que gusten en términos de gestión local, que termina desordenando, digamos, por más buena intención que haya, los alcaldes distritales, que puede terminar desordenando la gestión necesaria para la ciudad en general. Entonces, lo que tenemos, además, para hacer más difíciles las cosas, es que frente a esta situación tenemos un alcalde metropolitano que no se entiende como tal y más bien se reconoce, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo que siento es que este alcalde, que los alcaldes se reconocen más como alcaldes distritales de Lima Cercado. Y trabajan mirando a Lima Cercado y no necesariamente tenemos gestores, como tú dices, que tengan visión de ciudad para trabajar en conjunto, las grandes obras de infraestructura, los grandes servicios públicos de calidad que necesitan todos los ciudadanos de Lima en su conjunto, ¿no? De acuerdo. Pero también, y esto va a sonar recontra a Cavier seguramente, digamos, yo creo que parte de la experiencia de Castañeda, y lo conversamos hace poco con dos especialistas, del elemento fallido en la experiencia de Castañeda fue que él afrontó la alcaldía de Lima básicamente como una construcción de bypases, de cemento, de grandes obras de infraestructura, pero pensó poco en la ciudad como, digamos, ecosistema de vida de las personas, con lugares públicos, con puntos de encuentro, con urbanidad, con un buen sistema de transporte público, ¿eh? No sé cómo lo ves tú eso y si sientes que ha evolucionado positivamente en el último tiempo o no. Sí, así es, es decir, ¿no? Las grandes obras de infraestructura, y por eso estoy cuidadosa en hablar de proyectos de infraestructura para la ciudad y servicios públicos, ¿no? Para la ciudad, son las dos cosas, ¿no? Las obras de infraestructura no tienen que tener necesariamente esta visión autocéntrica y tampoco bicicleta céntrica, digamos, ¿no? Sino que deben mirar a la necesidad de generar un sistema de movilidad sostenible en donde todos los modos de transporte puedan convivir de manera segura, tranquila y eficiente, sobre todo, ¿no? Puestos a elegir, yo prefiero el bicicletocentrismo, si es que acaso existe esa palabra, porque digamos, una ciudad como Lima, con bicicletas, yo lo veo un poco más amistoso, no sé cómo lo ves tú. Bueno, Lima, y de hecho esto lo dicen urbanistas especialistas de América Latina, tiene, a diferencia de La Paz, por ejemplo, tiene la particularidad que es una ciudad más plana, ¿no? Plana, exacto. Sin embargo, y con el riesgo de que no me vuelvas a invitar, porque voy a dar un argumento anticaviar probablemente, sin embargo, es más cómodo, sencillo, tener una visión bicicletocéntrica cuando vives en Miraflores, San Isidro, Barranco, y solo te mueves por esos distritos, pero a ver, dile a alguien que viva en Santa Rosa, Carabahillo, San Juan de Miraflores, que se mueva en bicicleta para ir a su centro de labores que probablemente está, no sé, en Magdalena, Jesús María, ¿no? Entonces, no debe ser el... Es que ahí es la otra lógica, pues, ahí es la otra lógica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Amsterdam, Amsterdam tiene gente que vive en Amsterdam y que vive fuera de Amsterdam, y estoy hablando de una de las grandes ciudades de las bicicletas del mundo, y la gente que trabaja en Amsterdam, pero vive fuera de Amsterdam, llega en metro, se baja del metro, sale del metro, y tiene su bicicleta estacionada en la puerta del metro, coge su bicicleta y se integra a la vida de las ciudades. Tal cual. Esa es la intermodalidad a la que me refería cuando hablaba de un sistema integrado de movilidad sostenible, ¿no? En donde todos los medios de transporte puedan convivir de manera eficiente y asegurar, no solamente en términos de calidad de tiempo, sino también de seguridad personal, digamos, para que el ciclista, el peatón, sean respetados, digamos, por el auto particular que tiende a ser más agresivo, los camiones, los buses grandes, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante, digamos, entender a la ciudad, digamos, como no vista desde una única solución, sino justamente desde la integralidad de estos diversos modos de transporte, ¿no? Sí. Quizá, para ponerlo de otra manera, el problema es que ha sido muy autocentrística Lima durante todos estos años. Definitivamente. Eso no es sostenible, es imposible. Definitivamente. Un auto ocupa mucho espacio y lleva muy poca gente. Así de sencillo. Efectivamente. Efectivamente no es eficiente y lamentablemente, y regresando un poco a tu pregunta anterior, las obras de infraestructura, digamos, que se priorizaron en los últimos años, en la gestión de Castañeda, por ejemplo, que fue bastante criticado, se basó más en esta visión autocéntrica y esto lo que hace es crear más incentivos para que la gente use un automóvil. Sí, lo que consigues es que en vez de tener embotellamientos de tres carriles, tienes embotellamientos de ocho carriles. Pero siguen siendo embotellamientos. Entonces, si tú das la prioridad más bien a los sistemas más eficientes de transporte que son los sistemas masivos de transporte urbano, como estos grandes metropolitanos, los trenes eléctricos, estamos haciendo más bien que la persona que está en auto se deje el auto en su casa y se motive más bien, tenga incentivos para usar estos medios de transporte. Hay algo que se menciona mucho también en conversaciones entre urbanistas es que un país desarrollado no es aquel en donde el pobre usa un vehículo particular, sino en donde el rico usa el transporte público. Y vemos en Nueva York como algunos actores famosísimos, digamos, se mueven en el tren como si nada, ¿no? y aquí es más complicado una cosa como esa. Una pregunta final, Alexandra, yo no sé si tiene que ver con los análisis que han hecho, pero también me surge a partir de la visión del plano que ustedes han confeccionado, porque aparece una franja blanca en el plano, es decir, que no ha sido medida que es el Callao, pero el Callao es, en ese mapa se ve que claramente que es parte de Lima, que es indesligable de Lima. O sea, es razonable que el Callao goce de esa autonomía, lo que de alguna manera evita que se integre a la administración de una ciudad un poco más centralizada y un poco más razonable para todos los habitantes de ese espacio físico? Mira, más que razonable no es lógico, ¿no? No es lógico para las dinámicas de la propia gente que vive en la parte limítrofe, por ejemplo, entre San Miguel, ¿no? y la parte de Callao, digamos, en donde uno pasa la jurisdicción, digamos, y no tiene por qué sentir esta diferencia, ¿no? Creo que la creación de la ATU justamente como autoridad que puede ver a Lima y Callao como un gran complejo metropolitano es un avance crucial. Sin embargo, no basta solamente con eso, sino con empezar a mirar al Callao y Lima como un solo conjunto que necesita ser planificada de manera articulada, ¿no? Los chalacos, las personas que viven en el Callao se trasladan a Lima a diario y viceversa, ¿no? Entonces, es importante tener esta dinámica en conjunto. Inclusive, algunos distritos dentro ya de Lima metropolitana que pueden tener dinámicas similares, pueden empezar a ser más eficientes si es que empiezan a ampararse en lógicas como las mancomunidades, por ejemplo, que puedan agrupar a ciertas municipalidades, algunas pequeñas probablemente, que puedan ayudar a ser más eficiente el uso de los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, si Pucuzana, digamos, contrata un servicio privado para el recojo de basura y el distrito del costado también hace lo mismo y el otro también hace lo mismo, lo que tenemos son tres empresas diferentes que se están encargando de esta situación, pero si en conjunto se unen para elicitar a una tercerización, digamos, que se va a encargar del recojo de basura, se podría generar una mayor eficiencia en términos de recursos que debería verse visto en el bolsillo de las personas, ¿no? Entonces, la lógica tiene que ser siempre cómo puedo ser más eficiente con mis recursos para lograr el mayor impacto posible, ¿no? No solamente se trata de gastar más, ¿no? Sino de ver cómo puedo ser más eficiente o con los recursos que tengo impactar de mejor manera en términos de cantidad y calidad, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias Alexandra Amens, analista de políticas públicas y jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Ha sido un gusto conversar contigo como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo, cuídate, chao.